TELETUBI 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 ¡SIN! ¡DAÑO! ¡Hola! ¡Soy roto! ¡Y esto es el orden de caja! ¡Sí! ¡Sin! ¡Sin! ¡Uh! ¡Ja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Ja! ¡Aβα! ¡Jajaja! ¡Estoyidän pOOM! ¡Hola! ¡Soy Alan Martini! ¡Y esto es PlanetarioPo! AAAAACJJJJJJJJJJ AIAAAACJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPJJJJJJJJJ Sí, sí, sí. ¡Cuorte comercial! Ahora tengo una prueba, pero me salto en el muchacho. Esto es Yaga Estudiantil, y esto es Palizan Pepinos. ¡Yaga Estudiantil! Hola, soy de nuevo, pero bienvenidos a Palizan Pepinos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esto es Palizan Pepinos. Ahora nos vamos a ir al Kashi para un Callejón Ninja. ¡Ahhh no lo vamos! ¡No se van! Hola, soy Ego Martínez y esto es el Callejón Ninja. Hola, soy Rocco y esto es el Callejón Ninja. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.